...sobre la capital del fútbol mundial, Europa League, Fernando Palomo junto al matador que empece en los comentarios, a minuto nada más de arrancar este partido, que partidazo que veremos. Es un partido feo, puede existir algo mejor, claro que puede existir el estar jugando esta final, jugando esta final, pero también puede existir lo otro, si la llega a perder, que va a pasar. ¡Gracias! Este es el equipo responsable de ganar el partido para el Liverpool. Bajo palos estará Alison Baker, Andrew Robertson trabajará junto a Alexander Arnold en la defensa, y el único punto que el equipo presenta hoy buscará sus pases para hacer daño. ¡Viva! 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 Ase al final ambicioso él ha empezado, a ver que resulta. Continúa por ley de la ventaja el Liverpool Henderson A campo de venir un contragolpe Mano en mano con el arquero De escuchar a la levanta Ahí está el gol del Liverpool Que quiere la Copa Mano, que golazo y que cerquita está De alcanzar el sueño Y otra vez tenemos la repetición De una pelota metida en profundidad Al límite del juego Yo no sé si lo hizo porque era la última opción que tenía Pero realmente lo que ha hecho este jugador Es impresionante Tal y como venía por arriba del arquero Juega Luis Díaz Supera bien la marca Presión alta que surta efecto Henderson Gol Gol ¿Será este? ¿Puede ser este? Estamos hablando del gol que les da el título ya Bueno señores Bueno señores Un cúmulo De errores Garrafales en defensa Permite que el equipo contrario Marque el gol Nadie podría rechazar la pelota Nadie podría sacar esa pelota de peligro Los errores se pagan como siempre se dice Y estos lo pagan Fernando se viene el gol Estaba esperando antes la pelota Y posición adelantada Ojo que el técnico empieza a mover el tablero Es esférico Es de ellos Juega Luis Díaz Gran chance ¡Ahí está! ¡Ahí está! El gol que sentencia el partido Las condiciones dadas para pensar Que ya se lo tienen en la bolsa Tres goles de diferencia Y a esta altura es remontable Vamos a ver de nuevo Por favor señor director Este contragolpe Que dio un resultado Esperado Otro resultado Hubiera sido catastrófico Por la Porque estaba Muy saquita Se alejan Cada vez más Tres goles Claro Bien por el ángel Conocido como El rival que domina fácilmente Se tira de esquina Ha recuperado Muy bien Valiente Mandaron a volar la pelota Los hinchas pidiéndole Que les pigue la bolcha Prepara el cañonazo ¡Gol! Para ampliar la ventaja Para llevar aún mayor Tranquilidad al marcador Vamos a ver otra vez Este balón Que mete en profundidad Para empezar la pelota Que no quiero nada Pude hacer La verdad es que fue un tiro Muy fuerte Una precisión justa Y a media distancia Como me gusta a todos La alegría desborda El banco de los lentes ¡Gol! Para ello ¡Gol! ¡Gol!